hola amigos espero que se encuentren muy bien por ahí aquí les traigo un vídeo bien bonito en drone solamente que no es un vídeo de alguna propiedad en venta como pueden ver ahí está un río bien bonito ahí llegan unos patitos a bañarse hasta las gallinas se meten ahí la cosa es que este vídeo nada más es de una casa que le fui a grabar a un amigo quería ver cómo se miraba como había quedado la construcción y se la fui a grabar en drone ahí pudo ver cómo quedó y también los alrededores y tiene un vídeo de recuerdo entonces este les comparto acá algunas imágenes del trabajo que fui a hacer ahí creo que si se sienten por algún momento que no tienen inspiración pueden ver este vídeo y luchar por los sueños y vean este como el amigo logró construir una casa bien bonita a base de esfuerzo y mucho trabajo entonces amigos aquí les dejo este vídeo bien bonito también si ustedes tienen alguna casa o alguna propiedad y quisieran verla en drone yo les hago el vídeo ahí queda bien chivo ya sea alguna casa o algún terreno o algún lote que quisieran ver no importa el lugar del salvador este yo voy a todos lugares y hago un bonito trabajo por ahí entonces amigos este saludos ahí a todos los que les gusta las casas de campo por acá tienen un diseño bien bonito tiene cuatro corredores bien amplios pueden poner hamacas tiene bastante espacio para parqueo también tiene baños afuera y adentro la casa está súper bonita amigos como les digo no está en venta sino que decidimos compartir ahí estas imágenes con ustedes entonces creo que a muchos les gustará el diseño de esta casa le hace falta un poco más de trabajo pero ya es mínimo cosas como que seguramente están pensando cómo poner más jardín alguna grama por ahí y el lugar es bien fresco a pesar de que es san miguel hay un río cerca también está un poco cerca el río grande san miguel para irse a bañar ahí es a pescar en la noche ir a hacerse unas carnes asadas bien chivo y con los amigos o la familia entonces amigos siempre que construyen alguna casa de campo déjenle patio déjenle corredor porque uno pasa bastante ahí en el corredor ahí recibe las visitas también y como pueden ver acá tiene bastantes ventanas que ayuda con la iluminación del interior y eso queda bien chivo bueno amigos entonces por acá les dejo este bonito vídeo espero que sea de inspiración para ustedes y les de muchas energías para seguir adelante de seguir trabajando siempre firme ahí con sus metas con sus sueños acá bueno hay muchas cosas que aún no lo inspira mucho a mí me inspira mucho ver casas nuevas ver que están como construyendo y arreglando un lugar como para construir algo cosas así como esas por ejemplo entonces les voy a dejar un sonido por acá y espero que se diviertan por ahí y recuerden ahí si quisieran un vídeo como este mi whatsapp es el 78 23 05 80 me pueden escribir ahí y vemos ahí cómo se hace algún vídeo que quisieran acá nada más les estoy dejando como un resumen grabé otras cositas por ahí caminando más detalles grabé la casa de arriba también quedó bien chivo entonces acá el lugar acá es san miguel por ahí más adelante se va a ver el volcán chaparrastique nada más ahí por si se preguntan qué departamento es hay unas partes que son un poco calientes de san miguel pero hay otras que son bastante frescas más que todo cuando hay un río cerca y bien chivo a la zona así porque en el campo lo que hace uno es irse a bañar ahí al río hace una tapada que son poner piedras poner llantas y cosas así para subir un poco el nivel del agua y bañarse un poco ahí y siempre deja pasar agua no siempre pasa agua para el otro lado pero es lo que hace uno ahí divertirse creo que a eso le gusta le gusta mucho a la gente hace poco me hacía un amigo que compró una casa y cerca hay un nacimiento y sólo ahí se pasan bañando dice porque es bien divertido bueno entonces les dejo acá el vídeo amigos espero que les guste recuerden que la casa no está en venta posiblemente en un futuro quizás sí o no realmente no lo sé entonces por ahí tienen un diseño bonito como se vería una casa con cuatro corredores siempre dejando espacio enfrente para parqueo que quede bien chivo por ahí bueno entonces nos vemos amigos al rato y con algún vídeo de alguna propiedad en venta o algún vídeo del tiangue o algo que podamos subir por acá y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.